¿Cómo has logrado hacer eso, Francisco? Dejar a un lado todas tus riquezas para mendigar los desperdicios de aquellos que fueron tu servidumbre. Has formulado mal la pregunta, amigo. El cómo no es importante, sino el por qué. Porque eso es lo que mi Señor habría hecho. ¿Qué son esas riquezas en comparación con las que el cielo me ofrece? Tu fe es mucho más grande que la mía. Es que no es mi fe la que es grande, sino mi Dios.